¿Te gusta usar faldas? Si quisieras usarlas para el trabajo, hoy te voy a enseñar a combinarlas. Sé que muchas de ustedes aman las faldas y que siempre me están preguntando cómo combinarlas para el trabajo. Hoy, chicas, les he preparado tres propuestas de outfits sencillos, fáciles de replicar. Ya hemos combinado pantalones de vestir para el trabajo. También les he compartido ideas de outfits para todas aquellas que trabajan desde casa. Pero algo muy importante que siempre les recuerdo es que estas ideas de outfits es pensando en todas aquellas mujeres que no tienen que seguir un protocolo estricto de vestuario en su oficina o en su lugar de trabajo. Tanto las faldas como las blusas que les voy a mostrar hoy son de motif. Tiene prendas de muy buena calidad. El outfit número uno de hoy será combinando una falda café. Esta es una falda traslapada. Es una falda en un color fácil de combinar, ideal para la oficina, ideal para el trabajo. La falda tiene un detalle que la hace especial y es que si se dan cuenta tiene ciertos motivos en el traslape, lo cual la hace única y diferente. Y la estoy combinando con una blusa de seda. Esta es una blusa en un tono champagne con un toque muy elegante y sofisticado. Me encanta porque la blusa, al igual que la falda, tiene ciertos motivos que la hacen especial. Pensando en aquellas que viven en ciudades donde hace mucho calor y donde se pueden permitir llevar una blusa como esta. Como zapatos estoy usando estos bicolor. Son unos zapatos que combina el color crema con el color madera que ustedes saben que a mí me encanta. Este zapato lo vieron recientemente en un video corto aquí en el canal y muchos de ustedes me preguntaron si eran unos zapatos cómodos y fáciles de llevar. Y la respuesta es que sí chicas, este es un zapato bastante cómodo. Tiene un tacón de aguja, es alto pero no tanto. Y como bolso estoy usando este en color madera. Es un bolso mediano, es un bolso de asa corta, un bolso al que definitivamente le saco partido todos los días. Siempre les he mencionado que a la hora de elegir un bolso, opten por uno con estructura, un bolso de un tamaño mediano, un tamaño en el cual puedan llevar muchas cosas. Y si es un bolso para el trabajo, opten por uno que sea fácil de combinar al cual le puedan sacar partido todos los días. El outfit número 2 de hoy será combinando una falda en color beige. Y chicas, esta es una falda básica, es una falda sencilla en un color neutro. Este es un beige un poquito oscuro, ustedes pueden optar por una falda en su color neutro favorito. Mi sugerencia es que opten por faldas en colores lisos. Y como tenemos la falda en un color entero, en un color liso, la blusa en este caso sí va a tener un estampado. Pero vamos a mantener la gama de colores. Con esta propuesta estoy usando un cinturón y es esta hermosura en color madera. Es un cinturón muy lindo con la hebilla de perlas. Como zapatos propongo unos de salón en color piel. Yo estoy usando estos que son un taconazo. Siempre que hablo de zapatos les recuerdo que el tamaño del tacón va a depender del gusto de cada una de ustedes y también de su estilo. Y como bolso propongo uno en color café. Este que yo tengo es un bolso que estoy amando mucho. Y chicas, cuando lo compré yo pensé que lo iba a usar solamente para otoño-invierno. Pero vaya sorpresa. Es un bolso súper cómodo, fácil de llevar. Y es una pieza que definitivamente yo llevaría al trabajo. El outfit número 3 de hoy será combinando una falda en color de temporada. Y si chicas, vamos a alejarnos un poquito de los colores neutros. Y vamos a ponerle un color llamativo, un color potente a nuestro outfit. Esto pensando en todas aquellas que son 100% fashionistas. Esta falda me encanta porque es de lino. Es un material noble, fresco, ideal para esos días de calor. Tiene unos botones plateados en la parte del frente que le dan ese toque trendy, ese toque único. La estoy combinando con una camisa blanca, pero esta es una camisa manga cero. Y a ti no te gusta usar una camisa o una blusa manga cero porque no quieres mostrar los hombros o porque no te gusta mostrar los brazos. Puedes inspirarte en la historia de color que estoy usando hoy y usar la camisa o la blusa con la cual te sientas más cómoda. Y como zapatos propongo unos en blanco con un tacón pequeño, con un tacón cómodo. Yo sé que muchos de ustedes no usan taconazos. Así es que esta propuesta es pensando en ustedes chicas. Este es un zapato extremadamente cómodo. Me encanta porque es puntiagudo, es cerrado por la parte del frente, pero este es talonado. Como pueden ver, el tacón es pequeñito, es cuadrado. No puede faltar un bolso, chicas. ¿Y qué les parece? Un maxi bag en blanco. ¿Lo recordarán? Se los presenté hace muy poquito. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres aprender a sacarle partido a todo lo que tienes en tu closet? Acá en pantalla te estoy dejando más ideas de outfits para que vayas a la moda y con estilo todos los días.